Me preguntaron que es mazamorra, ya les voy a contar, vea, mazamorra es un alimento que se prepara a base de maíz, maíz pila o trilla, o sea se le quita como la cascarita que trae el maíz seco, lleva un proceso de cocción de muchas horas y el tiende a espesar. Les cuento que aquí en Colombia más que todos los países nos gusta mucho, amorkash again, resulta que yo la compro ya hecha, pasan muchos señores a diario vendiéndola, vean, queda espesita, 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 y uno le echa lechita líquida, la acompaña con bocadillo veleño, bocadillo a base de maíz, guayaba o panela, lo que en otras partes se le llama, ay como es que se le llaman otras partes a la panela, ay yo no me acuerdo, en fin, entonces esto pues generalmente no lo combinamos con el arroz, cierto, lo comemos así, se lo servimos como si fuera un, como un postre, algo así, cierto, aunque pues como ustedes entenderán al ser de maíz, pues no sabe, no es ni dulce ni salado, y mi esposo pues asumió que era una sopita, no, ayer compré, vendieron como media jarradita de esta, por dos mil pesos, dos mil pesos colombianos, es como que, como 50 centavos de dólar, creo yo, entonces para los que me pregunten, que esa es la mazamorra, el turco pues se equivocó, no, no, no le gustó la mazamorra, si hay gente que le echa directamente la panela ahí, o el azúcar, el dice que, el echó azuquita ahí, luego mezcló y le gustó, pero pues tampoco es su debilidad, eh, tampoco es la mía, sino que yo me antojo por ahí de vez en cuando, eh, y pues ayer, dije yo, a compremos esto, iba a comprar mil pesos, porque solo era para mí, porque pues, no, 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 no es la debilidad de toda la familia, entonces dije yo, voy a comprar mil, y no, el señor solo vendía dos mil en adelante, y más sin embargo, vea, ahí quedó, Emre comió, Emre comió un poquito, la misquió, por no dejar, no, 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 no les pasa, no les pasa, esto es como, como les digo yo a ustedes, como la arepa, al que la consume de primera vez, no es como, no le vas a ver muy rico, cierto, pero hay gente que es, como he dicho, les fascina, y no les falta diariamente la mazamorrica, si, eso es la mazamorra, para mí es buena, de vez en cuando, ese en cuando, porque pues a ver, eh, eh, es simplecita, con lechita sabe buena, pero como les digo, tampoco es para, para consumirla a diario, pues yo conocía, yo tenía un tío, que al diario, no le podía faltar la mazamorra, y a la mazamorra, ¿sabes qué le hacía? tía, agarraba arepa, y la picaba en pedacitos, y se la echaba ahí, o sea, digamos, la tía mía le servía así, digamos, la tazada, de mazamorra, con su respectiva leche líquida, así o qué, y aparte él cogía arepa, me acuerdo que eran arepitas así, y la picaba, y venganos en tu reino, a él le encantaba, le encantaba ese plato, bueno señor, el turco va de compras, entonces eso les cuento, amores, eh, yo nunca he hecho mazamorra, porque, como les digo, no, no es del agrado de toda la familia, entonces, solo como para mí, como que no, entonces, mejor comprar un cunchito, la próxima vez no le compro a ese señor, porque solo vendía dos mil para adelante, y es, no, esa es mazamorra ahí, para qué, gracias consumir la fresquita, y bueno, eh, en fin, no sé cómo más describirle la mazamorra, eso es más amor, lleva un proceso, porque, por ejemplo, yo vivía en los llanos, ¿cierto?, yo vivía en los llanos, y allá utilizaban un pilón de madera, ¿cierto?, y entonces, con el maíz seco, se da, se le da con ese coso, taca, 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 hasta que le sale la cascarita, ¿cierto?, y ahí sí se cocina por horas, o sea, sí se deja remojando también, y también se deja cocinando por horas, por horas, por horas, él va ablandando, aparte le echan, ay, qué madre, lo que le echan también, para espesarlo, en fin, amor, no soy experta en esta cuestión de la mazamorra, pero sí sé que es mazamorra, ¿sí o qué?, bendiciones, amores, si alguien me puede ayudar con más datos acerca de la mazamorra, se les agradece mucho.